En la mesa continúa el trabajo con mucha expectativa para este año. En un principio hemos definido una instancia de entrega de informes de avance para poder evaluar el proceso como se va desarrollando el informe de avance de las prácticas considerando que ya tienen un año prácticamente de implementación o por lo menos ya todo un ciclo le activo y en función de eso se va a convocar nuevamente al equipo evaluador para que participe esa evaluación parcial y pueda hacer una devolución. Eso habilitaría la entrega de estos informes al acceso al resto del presupuesto que se había establecido por proyecto donde este año al remanente o la segunda cuota digamos la segunda parte del presupuesto se le hemos tomado la decisión conjunto con la mesa o se acordaba con la mesa de actualizar en un 30% el importe producto de lo que es de público conocimiento los precios se han escapado un poco digamos esto es para que no perdamos en las prácticas la posibilidad de adquirir los insumos necesarios para la implementación y ya estamos también pensando y avanzando en una nueva convocatoria o sea la intención es que aparte de las prácticas de las 48 prácticas que están funcionando se pueden incorporar a partir de agosto nuevas prácticas y que se incorporen a este proceso de convocatoria.